Lección 4. Conoce la demanda de los empleadores. En esta etapa es importante que te hagas las siguientes preguntas. ¿Sabes qué requisitos solicitan las empresas? ¿Conoces cuáles son las competencias más valoradas por los empleadores? ¿Hay algún tipo de formación de posgrado o complementaria que te pueda permitir avanzar en tu carrera profesional o que sea necesaria para alcanzar tu objetivo? Consulta los requisitos de las ofertas. Busca los puestos que te interesan y extrae cuáles son los requisitos que en ellos se solicitan. ¿Qué tipo de formación? ¿En qué materias? ¿Qué herramientas informáticas? ¿Qué idiomas? ¿A qué nivel? ¿Qué experiencia? ¿Qué competencias? Para saber qué te pide el mercado laboral para ser el candidato idóneo para esos puestos y contrastar tu perfil actual, lo que ya tienes, con ese perfil que solicitan las empresas para sus ocupantes, lo que se denomina gap analysis, ¿qué me falta? Este análisis te proporcionará pistas sobre qué acciones emprender para acercarte a lo que se requiere para esos puestos de trabajo que te interesan. Además, te proporcionará este análisis de ofertas de trabajo, te proporcionará un vocabulario más profesional para describir funciones, tareas y logros a la hora de confeccionar tu currículum vitae y tu propuesta de valor cuando respondas a una oferta de trabajo o realices autocandidatura. Y también te servirá para hacerte una idea de las condiciones laborales generales que se ofrecen, salario, tipo de contrato, jornada laboral, datos que te pueden resultar de gran utilidad, por ejemplo, cuando acudes a una entrevista de trabajo. Asimismo, también puedes obtener información valiosa sobre el puesto o puestos de trabajo que te interesan, entrevistándote con los profesionales que ya los están desempeñando. Entre otras cosas, te van a proporcionar información sobre los pasos que han seguido y qué cosas han hecho para llegar a donde están. Veamos qué nos cuentan al respecto los y las profesionales a los que hemos entrevistado. Bueno, pues la formación que tengo, yo comencé estudiando Relaciones Laborales, de la diplomatura pasé a la Licenciatura de Ciencias del Trabajo y una vez que finalicé, pues me incorporé al mercado laboral, pero continué formándome y realicé el posgrado propio de ADEIT de Derecho al Trabajo y la Seguridad Social, posteriormente el Máster de Sociología y Antropología de las Políticas Públicas y después el Doctorado en Ciencias Sociales. Para poder dedicarme a lo que me dedico, sobre todo, tuve que pasar por una formación académica y una carrera de diseño, por supuesto. Lo que pasa es que entendí que para poder trabajar en esto de la creatividad, para poder trabajarme y desenvolverme en la industria creativa como toca, y sobre todo, para poder dar esas soluciones que yo pretendía, sabía que tenía que formarme en otras disciplinas, otras habilidades, pasando por la dirección de empresa, comunicación, psicología y un poquito de marketing. Esto me provocó poder tener esa visión más holística de mi trabajo y aplicar mejores soluciones a mi día a día. Pues yo soy bióloga. Cuando terminé la carrera de Biología, hace ya, uff, pues como 20 o 25 años, empecé a hacer el doctorado. Cuando llevaba cuatro meses de doctorado me di cuenta de que iba a perder los siguientes cuatro años de mi vida hiperespecializándome en la ruta de síntesis de un gen y en la ruta de expresión. Y entonces en aquel momento tomé una decisión muy importante en mi vida, que fue dejarme el doctorado y dedicarme a algo que fuera mucho más dinámico y que me aportara algo mejor más pronto. Y entonces creo que fue la decisión más importante de mi vida, pero también la que tomé con mayor acierto, porque ahora mismo estaría, no sé si, ultra especializada en algo que no me iba a servir para nada absolutamente en la vida. En ese momento decidí montar una compañía que monté en el año 98 y en el año 2008 la perdí. Y la perdí y me la robaron el resto de mis socios, uno de los socios me la robó a todo el resto y la perdí porque no tenía la formación suficiente en el ámbito empresarial. Y entonces en aquel momento decidí formarme en aquellas disciplinas que me hacían un profesional un poco más redondo. No solo saber de Biología y en este caso de secuenciación de ADN y de tecnología de ADN, sino saber de empresa, del mundo de las empresas, de marketing, de ventas, etc. Entonces yo he sido una profesional que, digamos, he pensado siempre que no estaba lo suficientemente formada y he querido ser y tener una formación muy transversal. Lo cual tengo que decir que me ha servido y me ha ayudado muchísimo en mi trayectoria profesional en general. Conoce las competencias más demandadas por los empleadores. Los avances en la tecnología y especialmente en el mundo digital y la globalización han provocado que en la actualidad las organizaciones, las empresas, se muevan en un entorno que resulta volátil, incierto, complejo y ambiguo. El entorno BUCA VUCA es el acrónimo utilizado para reflejar los elementos que caracterizan el contexto actual en el que se mueven las organizaciones. Volatilidad por los cambios frecuentes y rápidos que se están produciendo. Incertidumbre por el carácter impredecible de los acontecimientos. Complejidad por la multitud de factores que confluyen en estos cambios y ambigüedad por la dificultad para entender las diferentes situaciones que se producen. El entorno BUCA comporta cambios de adaptabilidad a un contexto en constante movimiento, tanto en organizaciones como en personas. Y en este contexto, el mercado laboral está valorando cada vez más las competencias profesionales de carácter transversal, también llamadas habilidades blandas, tales como la capacidad y una buena disposición para el aprendizaje permanente, la flexibilidad y la adaptación, la creatividad o la innovación, entre otras. Frente a las conocidas como habilidades duras, que son las competencias y habilidades técnicas que hemos ido adquiriendo durante nuestra formación y experiencia profesional. ¿Por qué? En una situación como la actual, en la que las competencias duras o técnicas se van quedando obsoletas rápidamente por los cambios e innovaciones tecnológicas, las competencias blandas son aquellas que hacen posible que una persona trabajadora se vaya adaptando a las nuevas realidades, vaya aprendiendo los nuevos conocimientos necesarios, que genere nuevas soluciones y, en definitiva, que siga siendo un recurso valioso durante toda su trayectoria profesional. Y ahora, veamos qué competencias, qué aspectos son los más relevantes para el éxito profesional en opinión de las profesionales, de los profesionales a los que hemos preguntado. La puntualidad es muy importante, el ser educado es muy importante, el cumplir lo prometido es muy importante, el preocuparte por los demás es muy importante, el terminar las cosas a tiempo, cuando has dicho que las ibas a terminar, es muy importante, el ser humilde, el estar dispuesto a que los demás te enseñen cosas, ese tipo de cosas. Y para mí es muy importante saber aprender de los errores. Si tú cometes un error y no te afecta, no te preocupa, no te sientes mal, lo vas a volver a cometer. En mi opinión, las competencias más relevantes para el éxito profesional es el trabajo en equipo, empatía para poder trabajar con los perfiles tan distintos que intervienen en el proceso de desarrollar un proyecto, capacidad de adaptación y mucho espíritu crítico a la hora de valorar y gestionar el trabajo. Pero, sobre todo, la curiosidad para no dejar de aprender, para poder adaptarse a un entorno competitivo tan cambiante como el actual, en el que nunca dejan de suceder cosas nuevas. Como persona que se dedica a esto de la profesión creativa y que trabaja de la creatividad, puedo asegurar que en el futuro, en los próximos años, si no me estoy yendo a mucho tiempo futuro, se va a necesitar de un profesional, de un líder, de un ejecutivo con unas habilidades más cercanas a esos intangibles, a esas habilidades blandas, cosas como la comunicación, la creatividad, el pensamiento creativo, un liderazgo emocional y, sobre todo, sobre todo, sobre todo, un pensamiento sistémico y holístico. Amplía tu formación si es el caso. Analizar los requisitos de las ofertas y conocer cuáles son las competencias más demandadas por los empleadores. Y contrastar esta información con tu perfil actual te proporcionará pistas sobre qué acciones has de emprender para acercarte al perfil que solicitan las empresas para esos puestos que te interesan. Entre estas acciones, puede que esté la formación. Responde a estas preguntas. ¿Estás suficientemente preparado, preparada para salir al mercado laboral? ¿Es necesario o conveniente algún tipo de formación para poder acceder al puesto de trabajo o la profesión que deseas? ¿Y si es así? ¿Sabes qué tipo de formación te ayudará a mejorar tu posición en el mercado laboral? Es importante que no hagas cursos por hacer. La formación que elijas debe tener un para qué y debe ser coherente con tus objetivos, perfil profesional y las demandas del mercado. ¿Qué debes mejorar? Existen muchos tipos de formación y ninguno es mejor que otro, ya que cubren diferentes necesidades formativas y se orientan a diferentes objetivos profesionales. Por ello, consulta la oferta formativa que existe y decide cuál es la formación que mejor se adapta a tus necesidades y circunstancias actuales. Por ejemplo, tiempo disponible, tu situación económica, compatibilidad con tu jornada laboral si ya estás trabajando. Para terminar, un apunte en cuanto a formación. En un mercado en constante evolución y cambio, en un entorno buca, la formación continua y el aprendizaje a lo largo de la vida es la forma de no quedarnos descolgados y que nuestro perfil profesional siga siendo competitivo y atractivo. Debemos ocuparnos en mejorar nuestra empleabilidad a lo largo de la vida, adaptándonos a las necesidades del mercado en cada momento y hacerlo a la velocidad adecuada. La empleabilidad, esa habilidad para conseguir y mantener un empleo deseado, ya no depende de lo que ya se sabe, sino de lo que se puede aprender. Empleabilidad y formación van de la mano. Y recuerda, siempre podrás ser mejor profesional si nunca dejas de aprender.